Insumos agrícolas tras el día cero, los costos bajo la lupa, de las periodistas Greta Espinosa-Clemente, Laura Brune Portela y Adriana Peña Barbieri de Radio Ciudad del Mar, resultó uno de los trabajos premiados junto a la mención de Jorge Torres Toledo de esta 39ª edición del Premio Periodístico 1º de Mayo, que en esta oportunidad su premiación se realizó de forma simultánea en todo el país a través de una videoconferencia. En el apartado televisivo ganaron mención las periodistas Imari Barcia Leiva con las entrevistas avatares de una trabajadora agrícola y la subida de precios de renglones alimentarios y de servicios, Mayelin del Sol Santiago con el reportaje de la innovación de salud y agua que no has de beber del estudiante Roxana Martínez Abreu. Este tema llegó realmente de manera inesperada, no era parte de la agenda del medio, no era parte de nada, simplemente era un problema que había trascendido durante muchos años y que afectaba a un gran número de personas. Estamos hablando que la red de alcantarillado de Cienfuegos data de 1910, por lo tanto la reparación sistemática es muy deficiente. El título también es de la misma solución que durante años los directivos le dieron al problema, simplemente al estar deficiente dejarla correr hasta un punto que llegue bien, punto que nunca llegó. Así el trabajo se fue transformando y lo que iba a ser una mera nota informativa se transformó en un reportaje de investigación. Tuvimos que consultar incluso el SIGMA por contrastación de fuentes que al final hacían falta una responsabilidad científica que emitiera una determinada valoración de cómo era realmente el aspecto del agua. Como cada año la CTC convoca a través de este premio a los periodistas de los diferentes medios a que reflejen a través de sus obras la labor de los trabajadores y el movimiento sindical cubano. Marian Cueto, Groero, Notisur.